¿Estás listo para recibir eso por lo que estás orando? Dicen por ahí, cuidado con lo que pides porque puede que Dios te lo dé. A veces lo que pensamos que va a ser nuestra mayor felicidad se puede convertir en nuestra peor pesadilla. Y si no, pregúntale al hijo pródigo que pensó que pedirle todo el dinero a su papá era lo mejor que podía pasarle en la vida. Y ya usted sabe lo mal que le fue. Es que la palabra dice que nosotros no sabemos pedir como conviene. Señor, ese chico musculoso de los ojos azules, ese es el que quiero. Y si no es él, no quiero otro. Y a veces Dios dice, ¿en serio? Ok, prueba y toma. El musculoso te salió bien abusivo y violento. ¿Y tú qué pensabas que era el más tierno? Sin embargo, Dios que ve más allá, te tenía uno no tan musculoso exactamente, pero que te iba a hacer bien feliz. Cuidado, porque a veces Dios nos da una probadita de lo que estamos pidiendo, solo para enseñarnos que su voluntad es la que es agradable y perfecta. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que intercede por nosotros ante el Padre, para que en su misericordia no nos dé lo que nos gusta, sino lo que necesitamos. Si hasta Jesús tuvo que decir, hágase tu voluntad y no la mía.